Juniara Supermarket te trae especiales que están como para dar gracias. 10 plátanos gratis con su compra. Arroz 20 libras, 2 por 9,99. Bernil 99 centavos, la libra. Papel de baño, Skat 2 por 1 dólar. Pepsi cola de 2 litros, 99 centavos. Salsa de tomate Goya, 10 por 1 dólar. Gandules lata de 15 onzas, 89 centavos. Azúcar dominó, 2 paquetes por 4 dólares. Son los especiales de Juniara Supermarket, 10, 54 Este de La Comi Street en Filadelfia. ¡Gracias!